Hombres G Banda del género músico rock pop originaria de Madrid, España El grupo español ha obtenido reconocimiento a nivel internacional gracias a sus grandes sencillos que llegaron a conquistar los corazones de millones de personas El grupo ha traspasado fronteras por su perseverancia y talentación El grupo ha tenido un momento singular que tanto los caracteriza logrando posicionarse en la cima del éxito Hoy llegan los hombres G aquí con Jessy Cervantes en vivo en EXA para hablarnos y presentarnos su nuevo álbum Resurrección así de su participación este fin de semana en el Festival Pal Norte en Monterrey 9 de la mañana y 7 minutos, 9 de la mañana con 17 minutos en vivo en la radio en México también estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en todo lo que se puede como lo hacemos acá Están los hombres G, qué barrio, estoy emocionado Buenos días, de verdad estoy bien contento y bien emocionado Estaba escuchando, seguí muy de cerca su éxito en el Pal Norte en este festival que hubo en Monterrey el pasado fin de semana que es uno de los festivales más importantes que tiene el país y que tiene Latinoamérica en realidad que pegaron un éxito con este concepto de huevos revueltos con los enanos verdes brutal y estaba viendo las entrevistas en ruedas de prensa y todo y un chico les preguntaba de su concierto en la Plaza de Todos de Monterrey y alguien de ustedes ¿Qué recordábamos? Ah, no sé quién de ustedes Fue David Yo creo que tú recordabas que fue hace 32 años Exacto 32 Bueno, quiero decirles que mi primer concierto que cubrí de locutor yo soy de Guadalajara el primer concierto en el que me mandaron a cubrir un show fue ese El primer viaje de mi vida como locutor fue ese concierto de Monterrey que luego ni lo pude cubrir bien porque agarré una jarra Nosotros también Nosotros también Pues que fue una cosa maravillosa y luego dije caray, estoy feliz de que esté aquí una parte importantísima de la historia de la música en español señores, de verdad es un honor que estén acá Muchas gracias Muchas gracias Un placer Después de 32 años Cuánto tiempo Seguimos vivos y de lo que hemos recorrido seguimos vivos Oye, y aparte yo siempre insisto que hoy la música ha cambiado muchísimo hoy es un mundo de colaboraciones hoy todo en el pop en el urbano todos colaboran con todos y este concepto que viene a reforzar lo que estoy diciendo de huevos revueltos ha sido un éxito total y rotundo o sea, esta gira que han hecho con los alumnos verdes ¿no? Sí, brutal más que colaborar además lo que estamos haciendo es hermanarnos es fusionar las dos bandas de hecho ya viste que cuando empieza el show tal como lo planteamos era salir todos juntos o sea, nube músicos o sea, arriba es un solo grupo más que una colaboración es que hace años que nos encontramos en los conciertos tanto en Estados Unidos como en México hace ya como cinco o seis años o más nos encontramos y nos fuimos haciendo muy amigos los cenaditos verdes son nosotros tocábamos juntos y al final hace tres años en una cena decidimos hacer esto de revolvernos ¿no? unos huevos revueltos tocar temas unos de otros y tocar juntos todos y yo creo que más que nosotros estamos alucinados con esa situación pero el público aún más al público le ha gustado más que a nosotros esa fusión lo disfrutan muchísimo pues ahora sí como dicen aquí en México pues qué huevos ¿no? porque les quedó increíble la verdad es que es una idea muy bonita que además nos ha llevado a escenarios grandiosos hemos podido hacer el Hollywood Bowl con todas las entradas vendidas Radio City en Nueva York en Estados Unidos una gira espectacular aquí en México hicimos dos arenas en México en Monterrey en la arena Monterrey también o sea todos los recintos con todas las entradas sold out y un placer trabajar con Enanitos Verdes que son ya como hermanos son unas personas maravillosas con las que se convive muy fácilmente y con las que se disfrutan muchísimo en el escenario porque tienen unas canciones preciosas tocan muy bien y la gran banda que es Huevos Revueltos es de un impacto para el público espectacular que vaya que yo les había visto no fui porque me hubiera encantado estar ahí pero luego lo vi y fue brutal un concierto que hicieron en el Vicente Calderón con el Canto del Loco en 2005 fue una cosa fue la primera gira que hicimos haciendo lo que hemos acabado haciendo también con Enanitos Verdes fusionarnos mezclarnos con otra banda hermana aquello fue con el Canto del Loco que eran como nuestra la siguiente generación a nosotros y fue esa idea esa idea empezó ahí con esa banda luego hicimos el año pasado con Taburete otro grupo de jóvenes que están también en España fuerte y tal pero lo que hicimos con el Canto del Loco fue la primera vez que hicimos algo esa fusión con un grupo y el concierto más grande fue ese pero hicimos con ellos como 12 14 conciertos en España también brutales pero mira ahí ya ya se veía que que era como muy energético que los hombres que se pudieran fusionar con en este caso Canto del Loco me imagino que ahora con Taburete estos chicos que tienen el éxito de Sirena también debe ser una cosa fuertísima y pues es como abarcar todas las generaciones en el caso de estos dos de estos dos conceptos hoy con con huevos revueltos también porque por ejemplo mis hijos han ido sin que yo tenga que influenciar nada oye voy a ir al concierto entonces quiere decir que de alguna manera están llegando el caso con el canto del loco y Taburete era unir digamos dos dos generaciones dos públicos diferentes nosotros digamos atraíamos a un público y ellos también atraían a un público mucho más joven pues son vamos el caso de Taburete podrían ser hijos nuestros son chavales de veintitantos años y sin embargo con Enanitos Verdes la idea era dos dos bandas veteranas de con mucha carretera encima con muchos conciertos encima y fusionando y haciendo digamos una super banda de rock pero con cualquier artista con el que convivamos bien con el que sobre todo que tengan canciones muy bonitas como tenemos nosotros se puede digamos hacer una estructura y hacer un show precioso porque te doy en cuenta por ejemplo con el tema de Huevos Revueltos que la gente o sea todas las canciones que tocamos que son treinta canciones todas son super hits todos tanto de ellos como de nosotros entonces el público está cantando bailando y disfrutando desde la primera hasta la última canción que fue lo que pasó en Monterrey ¿no? sí claro ese coro de setenta mil personas fue una locura tremendo tremendo cuando se hace cuando se hace yo creo que lo que más gana al fin y al cabo es la música cuando haces una cosa que no es una colaboración esa unión es porque amas la música porque sabes que las canciones van a sonar brutales ¿no? entonces lo que quien gana es la música no es una idea comercial te quiero decir es una idea bonita para la música para el público por eso yo creo que funciona también a la gente le llega esa sensación ¿no? de que es algo bonito no solamente comercial ¿no? no piensas que va a funcionar sino que vamos a divertirnos y vamos a tocar con alguien a quien queremos vamos a tocar canciones muy bonitas de otro amigo y así como funciona además te voy a decir una cosa cuando nos hicimos amigos me di cuenta que tampoco eran tan enanitos ni tan verdes siquiera o sea en el fondo son seres humanos normales oye y aparte me dio mucho gusto hoy que venían hablar del nuevo disco porque pues es poner de nuevo en el fuego nueva música de los hombres que me resulta maravilloso estaba viendo el video un video donde también abarcan las generaciones estas que ven que van a los conciertos y los ven en el celular que eso era impensable en los ochentas noventas que ahora ya todo el mundo ve el screen del celular y el video salen chavos afuera del show viendo el show en las redes sociales en las calles si es un guiño un poco y la verdad es que como se sienten de estar hoy de nuevo ya con música inédita con los brazos en cruz que es una muy buena canción que tiene su video y confía en mi que también es una balada maravillosa estamos muy contentos con el sobre todo con el recibimiento del público el disco ha sido un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo hemos estado años preparándolo buscando las canciones y seleccionando las mejores canciones hemos barajado hasta casi 40 canciones para quedarnos con estas 11 y bueno la respuesta del público tanto en España como aquí en México está siendo buenísima nos encanta el disco nuevo porque es algo totalmente es muy diferente a lo que hemos hecho antes el público lo percibe percibe que es algo diferente nuevo y distinto pero que les gusta muchísimo y creemos que es lo que lo que tenemos en la cabeza en este momento sabemos que los hombres G tiene un repertorio clásico digamos que nos identifica para siempre la gente relaciona a hombres G pues con un tipo de música con un tipo de diversión de canciones míticas como Sufre mamón o Te quiero voy a pasármelo bien pero tenemos la necesidad de decirle a la gente que es lo que nos está pasando en la cabeza en este momento que es cuáles son nuestras inquietudes musicales y Resurrección yo creo que es una una muestra clarísima de lo que el grupo es ahora con esta edad con este bagaje de casi 40 años que llevamos en la música juntos oye y aparte yo siempre digo que uno tiene un cierto grado de somos como bendecidos porque hemos sido testigos de la historia del cambio de grabar en estas cintas de 8 tracks en estas lavadoras totalmente a grabar ahora en estudios donde todos son teclas y todos son computadoras con la inmediatez de que sacas una canción y en un segundo llegan millones y críticas y toda la retroalimentación yo me enteré de lo que pasó en el Pan Norte en las redes sociales y los vi además un ratito hasta en vivo de los chavos que estaban sacando ¿eso se refleja en Resurrección? Sí pero fíjate tengo que decirte que todo eso está muy bien y todos esos cambios que ha habido pero hay algo que no cambia nunca que es el contenido o sea las canciones las canciones tienen que seguir siendo muy bonitas tienen que tener sensibilidad tienen que transmitir a la gente emociones y eso ha sido siempre así no desde los 80 desde mucho más atrás la música es algo que a la que no le afecta todos estos cambios tecnológicos tecnológicos todos estos cambios tecnológicos son buenos para nosotros para digamos para llevar para exponer el trabajo para promover promoverlo cambian los sistemas antes los medios más importantes eran la radio la televisión y ahora hay también otros medios las redes sociales otras vías digamos de llegar a la gente ¿no? pero realmente tienes que seguir haciendo canciones bonitas tienes que seguir emocionando haciendo sentir a la gente llorar reír bailar para eso ese es el objetivo principal la manera de llevarlo pues va cambiando nosotros nos vamos adaptando y ya está ¿no? o sea las emociones no han cambiado hombre no yo creo que no y fíjate me gusta mucho el como sellaron el post de un momento impresionante del festival que lo estoy tomando de su sitio de instagram dice lo que tiene la música no hay límites ni fronteras hoy en Monterrey 70 mil personas se olvidaron por un momento de sus problemas y lo dieron todos juntos y luego dice viva la música en directo la música en directo sigue siendo finalmente igual claro es el contacto entre el músico y el que escucha ese contacto temporal presente es lo que transmite la energía pues tú cuando escuchas la música grabada te llega la melodía te llega pero te llega por un mp3 o por un sistema que no te no te motiva igual que en directo yo creo que la música es energía básicamente entonces como cuando estás hablando con alguien no es igual si te manda un amigo un video saludándote que si lo tienes al lado por eso yo creo que ahora los festivales tienen tanto éxito porque la gente es la única forma que no ha cambiado en todo este proceso estos años yo creo que la música en directo sigue siendo lo mismo es un concierto ahora que un concierto en Woodstock de hace 40 o 50 años y la gente es lo que quiere vivir algo algo real no algo ficticio que pueda ser natural oye si han puesto alguna vez en un avión ya sabes en un ensayo a reflexionar en torno o a lo mejor tienen la cifra ahorita me la tiran y me voy para atrás ¿cuántos conciertos habrá dado los hombres en su historia? cerca de 4.000 difícil más o menos no sabemos cuántos exactamente pero arriba 4.000 seguro puede ser puede ser que más de 4.000 es que no lo sé pero por lo menos rondando esa cifra haciendo un cálculo digamos de una media de conciertos al año que desde hace 36 años pues sí hacemos hacemos un aproximadamente entre 50 y 100 conciertos al año o que deben haber años donde tocaban 200 sí claro pero también ha habido años que no hemos hecho gira o que hemos hecho menos conciertos o tal pero haciendo un cálculo aproximado pues eso oye y algún show algún concierto que los hombres que tengan grabado la mente por algún motivo que digas hemos dado 4.500 no pero hay muchos aparte del primero en Monterrey que hablábamos antes el de la plaza de Monterrey eso fue brutal bueno yo creo que cuando cuando volvimos cuando regresamos en el 2002 la semana que estuvimos en el Auditorio Nacional hicimos unas 7 conciertos yo creo que eso fueron muy especiales también porque llevamos muchos años sin estar juntos sin tocar juntos y el hecho de volver y encima con una canción como lo noto que estaba número 1 en todas las radios fue una semana muy especial oye miren los mando saludables a Luis Potosí de Texas de McAllen de Monterrey que estuvieron impresionantes en el Pan Norte de Nuevo Laredo del Estado de México de aquí de la ciudad y es que en este país como quieren a los hombres G ¿no? pudiera pasar por banda mexicana perfecto sí sí nos sentimos locales sería un honor para nosotros es un nosotros nos sentimos muy queridos aquí en México queremos mucho a México es hemos hecho yo que sé he venido a México más de 80 veces yo creo que 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 es nuestra como nuestra segunda casa o sea ahora mismo uno de nuestros mercados más importantes sin duda alguna sino el más importante México Estados Unidos y España son nuestros grandes mercados donde más cariño recibimos donde más fans tenemos donde hay más expectación por lo que estamos haciendo y nos sentimos realmente o sea nos tratan como como si fuéramos grandes grandes estrellas es que lo son que vamos tequila en la sangre ya no porque te traten como una estrella porque te miren como artista sino por lo que decía David por el cariño ¿sabes? sientes el cariño de la gente paseando por la calle tomándote una cerveza en un bar la gente te saluda con una educación y con no sé te sientes un poco hijo adoptivo de México y no es fácil porque el público mexicano no es tampoco un público que sea fácil nosotros tuvimos la primera vez vinimos en el 86 87 y trabajamos muchísimo muchísimo hicimos muchísima promoción teníamos verdadero interés en triunfar en México y nos dejamos la piel aquí trabajando y eso no lo hemos dejado nunca siempre venimos todos los años o un año sí otro no nunca abandonamos a nuestro público de México y es un honor y un placer tenerles en nuestro corazón y en nuestra vida profesional es una simbiosis perfecta yo creo nosotros les hemos dado las canciones que tenemos nuestros sentimientos y nos devuelven esos mismos sentimientos todavía hoy en día con más creces todavía y la verdad es que acá sentimos lo mismo van a tener un showcase ¿no? van a presentar el disco en un mix-up y platíquenme un poco de esto por favor bueno vamos a hacer una firma de discos en mix-up en ¿dónde es? en Reforma en México es en México en el DF Reforma 222 mañana a las 5 de la tarde showcase y firma autógrafos aquí tengo el acordeón vamos a firmar nuestro disco nuevo vamos a cantar una canción a ver porque yo estoy un poquito estoy un jodidillo de la voz un poco pero bueno vamos a intentarlo y a recibir a nuestros fans y a nuestros amigos de México y a darles un abrazo y a firmarles el disco darnos una foto con ellos la última firma que hicimos en mix-up estuvimos nueve horas firmando discos espero que pues la muñeca congelenla eso fue la reproducción de los fans y los feces se reproducían oigan yo les agradezco mucho que estén en este programa hombre es que gracias de verdad por estar acá por estar en México vamos a estar muy pendientes de resurrección y de sus shows que tengan en esta ciudad gracias de verdad por estar acá nos dejamos con la canción vamos a escuchar la canción con los brazos en Cruz los hombres que